¡Arrancamos! ¡Estamos listos! ¡Se viene! ¡Ya tuvo 14 campanadas! ¡El equipo rojo! ¡Se viene el equipo amarillo! ¡Arranca! ¡En 3! ¡2! ¡1! ¡Cállate 7! ¡Vamos! ¡Arranca la competencia para el equipo amarillo! ¡4 segundos! ¡4 segundos! ¡Tendrá que hacer 15 campanadas! ¡Vincen! ¡Sale el capitán! ¡El capitán del equipo amarillo ingresando la ratonera! ¡10 segundos! ¡Ya se viene Rad Villacrés! ¡Tendrá que llegar a la segunda ratonera! ¡15 segundos! ¡Atención! ¡Se viene la primera campanada para el equipo amarillo! ¡En 22 segundos! ¡Exactamente el tiempo de Julián Campos! ¡Hay 22 segundos para los capitanes! ¡En tocar la campana! ¡30 segundos! ¡Señores! ¡Atención! ¡Arrancando! ¡Rad Villacrés! ¡Ráhan! ¡En vuelta! ¡En un sinnúmero de emociones! ¡En sentimientos! ¡Tendrá que separarlo! ¡Dejando y competir! ¡Y darle el triunfo a su equipo! ¡Pasando por la ratonera en la segunda! ¡48 segundos! ¡52 segundos! ¡Campanada para Rad! ¡Momento para que salga Mario Vélez! ¡Mario Vélez ingresando por la primera estructura! ¡Salta por la segunda! ¡Muy rápido! ¡Mario Vélez ingresando por la parte tercera! ¡Ya se viene la parte alta! ¡Donde se encuentran las ratoneras suspendidas! ¡1 minuto con 5 segundos! ¡1 minuto con 5 segundos! ¡Señores! ¡Estamos en vivo! ¡Mario Vélez pasando! ¡A ratonera! ¡Va para la segunda! ¡1 minuto con 12! ¡Gran trabajo de Mario Vélez! ¡Toca la campana! ¡Momento para que salga ahora! ¡La doctora Melany Gallegos! ¡A quien ya le dije también! ¡Ah! ¡La manera de llamar la atención! ¡Le quería tener mesura! ¡1 minuto con 25 segundos! ¡Melany Gallegos! ¡Allá va la doctora Corazón! ¡Es fuerte! ¡Yo recuerdo que hace dos días la desafió a Mayra Jaime! ¡Ah! ¡La desafió! ¡Y yo te reto en fuerzas opuestas! ¡Y él le dijo! ¡A una nueva no compito! ¡Una vicecampeón así! ¡1 minuto con 40 segundos! ¡14 a 3! ¡Sigue el marcador! ¡En este arranque no ha sido tan salenético como el equipo rojo! ¡El equipo rojo lo sentí mucho más rápido! ¡En el arranque! ¡Pero veremos qué sucede! ¡Ya salió José Constante! ¡Salió en la tercera! ¡Vamos a ver qué pasa señores! ¡2 minuto de competencia ahora! ¡Ingreso a la primera ratonera! ¡Pasando para la segunda! ¡2 minuto con 7 segundos! ¡Se revienda la campa! ¡Nada así! ¡Lo hace! ¡Momento para Vinci nuevamente! ¡2 minuto con 16 segundos! ¡2 minuto con 16 segundos! ¡2 minuto con 16 segundos! ¡23! ¡Siento que no está muy rápido el equipo amarillo! ¡Necesita acelerar más! ¡2 minuto con 30! ¡Son 14 campanadas que hizo el equipo rojo! ¡2 minuto con 35! ¡2 minuto con 42! ¡14 a 6! ¡Continúa esto liderando el equipo rojo! ¡Qué temperatura alta tenemos en la ciudad de Guayaquil señores! ¡Impresionante! ¡3 minutos! ¡3 minutos! ¡La mirada de Mayra Jaime! ¡Gracias al país por la sintonía! ¡Muchas gracias! ¡Líderes absolutos! ¡Como cada tarde! ¡Gracias a ustedes! ¡3 minutos con 12! ¡Continúa el equipo amarillo! ¡Ahí está ingresando la parte de la ratonera! ¡La primera! ¡Tiene que salir de la segunda! ¡3 minutos con 20! ¡Qué sucederá! ¡Qué sucederá! ¡Qué está llegando a la mitad! ¡Pasando la mitad ahora! ¡Perfectamente lo que hace Mario Vélez! ¡Un momento para que salga la doctora! ¡Media ni Gallego! ¡3 minutos con 30! ¡Continúa 14 a 8! ¡Esto! ¡Atención señores! ¡Escucho cañones! ¡En cualquier momento! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡14 a 8! ¡La mirada expectante de los competidores! ¡3 minutos con 40! ¡Continúa Meda Gallego! ¡Muy rápida! ¡No arruguen esta parte de la competencia! ¡3 minutos con 45! ¡Continúa esto! ¡3 con 50! ¡Las directrices de los competidores! ¡3 con 53! ¡Sigue el equipo rojo a la expectativa! ¡Continúa a la campeonata! ¡Campanada sale José Constante! ¡Sale rápido en la primera parte! ¡En la segunda! ¡Lleva por la tercera estructura! ¡Arriba y abajo! ¡4 minutos con 3! ¡Ratonera suspendida! ¡Será el objetivo ahora! ¡Hasta ligar a la campana! ¡4 minutos con 8 segundos! ¡Atención se viene a la décima! ¡Campanada para el equipo amarillo! ¡El equipo rojo esperando que sólo se quede en 13 campanadas! ¡El equipo amarillo para no perder esta primera competencia! ¡Que va a ser vital! CAMPANADA PARA EL EQUIPO AMARILLO 10 SEÑORES LE QUEDAN 5 CAMPANADAS AL EQUIPO AMARILLO 4 MINUTOS CON 23 MUY RÁPIDO SALIENDO VINCENT ATENCIÓN SEÑORES GRAN TRABAJO DE LOS DOS EQUIPOS EN EL MOMENTO 4 MINUTOS CON 30 10 A 14 EN PRIME VELOCIDAD VINCENT EL CAPITÁN DEL EQUIPO AMARILLO ATENCIÓN PORQUE SALE LA SEGUNDA RATONERA RATONERA SUSPENDIDA YA SEGUIDO LA CAMPANADA A LA TOCA SEÑORES ATENCIÓN PORQUE ESTÁN EN 11 ESTÁN EN 11 4 CON 45 RAT VILLACRES QUE TIENE QUE ESTAR CONCENTRADA Y METÍA TOTALMENTE EN LA COMPETENCIA NO PENSAR EN LO QUE SUCEDIÓ ESTOY ESCUCHANDO CAÑONES SEÑORES Y SI ATENCIÓN ENTRAMOS AL ÚLTIMO 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 MINUTO ATENCIÓN 5 MINUTOS CON 5 14 A 11 ATENCIÓN SEÑORES 5 CON 11 14 A 12 LES TOCA UN MINUTO PARA PODER HACER EL MILABRO EN EL EQUIPO AMARILLO SALE MARIO VÉLEZ ATENCIÓN 5 CON 20 SEÑORES ATENCIÓN SON 3 CAMPANADAS VEREMOS QUÉ SUCEDE YA ESTÁ LLEGANDO MARIO VÉLEZ A LA TERCERA LA HACE LA 13A CAMPANADA SALIÓ AHORA VAMOS A VER TODO QUEDA EN MANOS DE LA DOCTORA TIENE 30 SEGUNDOS 30 SEGUNDOS PARA LLEGAR A 14 CAMPANADAS Y DESPUÉS LE DEMOS LA DISTANCIA TAMBIÉN EMPIEZA A CELEBRAR AL EQUIPO ROJO 20 SEGUNDOS SE VA TERMINAR ESTO 20 SEGUNDOS TENDRÁ QUE HACERLO RÁPIDO LA DOCTORA 15 SEGUNDOS ATENCIÓN SEÑORES TENDRÉMOS FOTO FINISH TENDRÉMOS FOTO FINISH 10 SEGUNDOS 10 SEGUNDOS SE TERMINA ATENCIÓN SEÑORES PORQUE QUEDAN LOS ÚLTIMOS LOS ÚLTIMOS CAMPANADAS SEÑORES Y QUEDAN 5 4 3 2 1 FOTO